Hola bienvenidos a la cocina de Martica en este vídeo vamos a preparar un delicioso chuzo desgranado a continuación estos son los ingredientes 100 gramos de pechuga que está ya previamente picada 200 gramos de lomo cuadrado que también está picado 100 gramos de queso cuajada rallado lechuga batavia cantidad necesaria mazorca tierna ajo salsa tártara sal salsa rosada pimienta y aceite un limpio de papa bueno ahora vamos a agregarle aliños a la carne vamos a adobar el lomo cuadrado y la pechuga y agregamos pimienta la que no le guste la pimienta pues lo puede no se la agrega y la sal bueno ya las carnes ya están saladas y ya están adobadas ahora prendemos el fogón y agregamos aceite y agregamos aceite vamos que caliente un poquito por lo general utilizo poco aceite y necesidad utilizar mucho ahora vamos a agregar la carne esta es una carne que preferiblemente debe ser muy blandita agregamos la pechuga lo dejamos sofreír para después de ensamblarlo esta receta es muy sencilla el chuzo del granado es muy delicioso y muy fácil de preparar nos sirve para para un almuerzo al despachar un almuerzo con esto y es muy saludable porque tiene buena proteína y tiene buena verdura ahora lo dejamos que se frían bien las tardes ahora vamos a ensamblar el chuzo del granado le agregamos salsa rosada a la batavia y salsa tártara agregamos la carne le agregamos otro poquito de salsita si no les gusta con mucha salsa pues le agregan poca o lo pueden dejar así luego y agregamos la mazorca y agregamos el la pechuga en cuadritos y agregamos un poquitín de salsa tártara le agregamos el ripio de papa otro poquito de salsa y de ultimo va el queso le pueden echar bastante que eso se va a su gusto ya quedó listo el chuzo del granado así es que te invito a que lo prepares a suscribirte a mi canal y buen apetito y